Siéntese, por favor. No se puede fumar en el edificio, señorita Tremel. ¿Y su compañero? Que no estoy fumando, que no es un cigarro. Que no es de verdad, este es como el de ella, de talco. Que sí, que es de talco este, ni quema ni nada. Vale, a lío. ¿Quiere decirnos a qué se dedica? Trabajo en el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué hace en Zaragoza? ¿Usted qué cree, señor Corelli? ¿Está investigando el caso de la muela? No. ¿El del Ayuntamiento de Mayén? No. ¿Pero se encuentra aquí haciendo un informe de cuentas? Sí. Estoy investigando las cuentas de la Expo. ¿Estuvo usted en la Expo, señorita Tremel? Por supuesto. ¿Consumió usted algún tipo de sustancia en la Expo? Sí. ¿Qué clase de sustancia? Me apreté un bocadillo de ternasco y una cerveza en vaso Fluvi en el pabellón de Zaragoza. ¿Has probado alguna vez los bocadillos de ternasco, Nick? Señorita Tremel, está usted investigando las cuentas de la Expo. ¿Ha descubierto usted algo interesante? Un agujero negro de millones de euros. ¡Suscríbete a nuestro canal!